Música 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 Ok nenes chicos sexys Después de puta caminar aproximadamente 5 mil 6 mil metros Lo cual no le grabamos señores Ya estamos llegando a nuestro punto de destino Que se llama Stardysubr ¿Dónde están los reclutas? Yo voy yo Ok ya lo olvido Loco, aquí la muerte La andas encima Apesta Osea que estamos muertos Que vivo aquí No creo que aguantemos mucho Pero vamos a hacer lo posible Si ustedes tienen binoculares Escóndanse y empiecen a ver ahí arriba la colina Si voy a volver Si yo tengo binoculares Ahhhh Viniculares Está pasado Mira ¿Cuál es la colina que quieren que me suba? What? ¿Cuál es la colina que estás hablando? ¿Cuál es la colina que estás hablando? Aquí estamos en una planada ¿Ves donde está? Yo no dije la colina ¿Quién está aquí? Yo voy para allá arriba ¿Quién es el que me pasó? Yo Yo a tu lado también Chiwin ¿Ves donde está esa fábrica roja? Si claro Un poquito a la derecha Hay como una casa militar Ajá Si chequeate bien ahí Si que hay Porque hasta ahí donde tenemos que llegar Perfecto Si chequeate todo eso Escanea más Mientras nosotros vamos avanzando Chequea también arriba de la fábrica Ahí puede ver a alguien subido Ok Ahí hay un helicóptero ¿Dónde? A la par de esa onda de De militar No veo porque me tapan los arbustos Si ok Ya estoy aquí yo Estoy en el mismo lugar que estés vos Pero un poquito a la izquierda Simón ya te vi por donde venís A huevo ya vi el helic No hay nadie aquí más Yo creo que no Si querés tirémoslo un poco para la derecha Como... Rodeando más o menos Ajá Va Yo voy para arriba Ya un poquito más arriba Dale Y si voy a revisar la... 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 Militar loco Estamos tratando de llegar Oh my god Es que estoy viendo desde aquí Y no miro a nadie más Si pero... Eso no quiere decir que no haya nadie escondido más Si no los vean Porque están bien escondidos Están bien escondidos Están bien escondidos wey ¿Qué onda Yuri? ¿En la fábrica no hay nadie? No Tampoco no miro a nadie Yo me voy a cruzar ahorita Si dale Yo me crucé No hay nadie en la fábrica roja Bueno Lo que alcanzo a ver ¿Nos ves a nosotros? Todavía no Vamos cruzando todos los libres Bueno yo Yo igual Yo voy a tu derecha Más bien a tu derecha Si no te veo ¿Voy a entrar hasta esos árboles que están ahí? No todavía no Todavía no he entrado Ya estoy ahí cerca Aquí bueno pues ni modo ¿Ves un carro más aquí? No Aquí está arriba Chequealo si está bueno Oh si ya lo vi Es un pick up ma A huevo Venite para acá ma Está bueno Puta verdecito todo ma ¿Por donde estás? Por donde mate aquel ma Aquella vez No me vas a atropellar ma ¿Quién? ¿Ustedes? No Voy a entrar a la bodega roja Ok Echate el rollo Chihuín De la bodega roja Ahí vas a ver una onda militar Chimo Yo voy a entrar ahí ahorita Voy a subir hasta arriba Y voy a ver si hay alguien en la En las bases esas En las barracas No prueba a subir hasta abajo Tal vez te sale mejor Y si que pendejo Típico Jajaja A la verga Yurinho ¿Dónde estás? Estoy ma Ya entré yo aquí ma Yurinho pito Si Chupame ¿Ya entraste a donde vos? A la onda militar Ah vergon Los espero acá arriba o bajo Ah? Los espero acá arriba o bajo yo con el carro No sé ma Ahí están ustedes Como me vas a pegar Hay puros acá Dame una ma Que esta MP5 Me gusta mucho Ah la mierda No me ya me masacraron Ya estoy entrando a la zona militar Te voy a traer No sé qué A poco hay una nave Chico en la virgo Oye ¿Quien es ese? ¡Yo! 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 Yo me regreso a la onda esta Porque me bajaron sangre Un vergo Me destrozaron Loco, aquí hay una M14 con mira y todo Si, pero ya no tuve tiempo, ya me hicieron mierda Uy, que chulada De arma hermano Una PDW con silenciador La M14 la agarraste? Si Ok Pero vos estas donde? En la barraca estas? Si en la barraca Si, ahi veo que tenes zombies Ya mate a dos Ninguna le sirve Dejen de pegarme Vos andas en el carro o vas? No Ando a pie ahorita Yo uno de las cosas Puro a sacarlo Que no hay gran cosa aquí Vamos a ir al aeropuerto Dejame salgo de aquí Y a ver si me podes poner sangre Vení recogerme en el carro Oye Ya te vi, ya te vi Uno que es la M14 Para acá Si, pero me tengo que salir Dale más para adelante Me tengo que salir de ahí Como tengo 5000 de sangre Ahí parate, parate, parate La voy a meter a la mochila Ajá Me voy a subir y me baja algo lejito Y me pone sangre Dale ¿Alguien de ustedes probó el Helicrassi servía? No No sirve Ok Ninguna de las dos sirve No te parques en medio de la nada Tranquilo, man Ah, ¿Traen carro, mendigos? Voy por el aeropuerto, loco No Me voy a dar sangre porque me dieron pija los zombies Aquí ya hay hora ¿Aquí? Sí, dale ¿Seguro? Sí, comandante Ponerme sangre, ponerme sangre ¿Cuándo sangre ya? Sacale la mochila Creo que ando ahí La mochila de Dora, Cerote Sí Deja ver si ando ahí Sí, aún anda Dale pues Ponete en algo, bicho Tranquilo, tranquilo Aguanta que me estoy dando sangre No me deja, ma Buscame helado, loco No me deja, ma Puta, man Moverte un poco más Ya, ya, esperate, ahí quedate Ahí quedate Ahí quedate ¿Quién se lo comió? Sí Ya, estoy full, loco Vámonos Chewin, salite de ahí Vení por rotar armas No te la echaste, no dijiste Ay, puta Solo porque me diste comida, hijo de puta A ver Ya está, loco Vámonos ¡Huevo! Ya, chubito Aguanta, me estoy metiendo la arma Ya, ya tengo la arma Salita, no tengo línea arriba Ahí te voy a recoger Magia, hasta la verga De zombies aquí Dale, dale, dale Dale, dale Dale, chubito Dale, chubito Dale, chubito ¿Ya saliste? Ya voy a salir Me estoy curando Mejor subiste aquí el carro Lo que nosotros te ponemos Necesitamos que salgas de ahí Antes de que te mates Estoy saliendo, estoy saliendo ¿Ya viste el carro? Ya salgo ¿Está? ¿Dónde? No, no te sirve el autéfono de mierda Sí, ya lo escuché Pero estoy aquí en la salida De la... Ya lo vi Ya vi el carro Ya vi el carro Me subo Ya estoy infectado Necesito antibióticos Aquí ando uno Que bueno Voy para arriba Parate Aquí estoy Aquí viene, mamá Cuidate, mamá Si ven, por favor A ver, que no me dejan subir No me dejan, mamá Solo es para dos No me dejan No me dejan Correte, mamá Bájate vos, Yurinho Vos estás full Déjame llevarme, chibri Venite, chibri Acuérdate, mamá Ya, ya me estoy subiendo Loco, aparecí en este... Vista de acertizaje del circuito Donde nos encontramos una vez En Sosamenca, creo que es Yurinho ¿Viste para allá o viste? Sí, mamá Hoy sí, señores Aquí, por suerte No encontramos a nadie Pero creo que la suerte No va a durar mucho Puta, este más es... Me dejó como 20 Zombies, cerote Sí, mamá Vaya, Chumín Hacé lo que vas a hacer Sí, estoy infectado No, deja Cambiate el cótex Ya, te voy a poner sangre Ponete lo de la infección Ya, ya me lo puse No te muevas A huevo Saca la arma Queda la mochila Ya voy Una M14 Aimpoint ¿Cuál es esa? Ahorita te doy... Espérate, 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 espérate No es la que tiene el postador, ¿no? Oh, sí, esa es, maje Espérate que las balas que se hicieron Ahorita te las doy, solo tengo un cargador de... Se perdieron, maje No, las balas aquí las tengo yo en el inventario Un Stannach, ¿no? El DMR, wey 7.62 de calibre, wey Se perdieron las balas, loco A ver, a ver si te sirven estas balas Te pongo un Stannach No, no sirven, wey, porque son 5.56 Tiene que ser calibre 7.62 Oh, gota Si querés meterla en la mochila No, ya se me arruinó loco Perdí los Stannach Los balas de DMR Eh, acuérdate que si tienes la mochila llena Se borran las cosas, eh No, las tenía vacías Deja ver la mochila de Chewing no tiene Dejé una... Dejé un cargador de DMR allá en la... Vamos a tenerlo Sí ¿Por dónde está? ¿En la barraca? Sí, en la barraca Pablo Puta, andaba dos yo Pero creo que no sirve Bueno, tres andaba Ya van otra vez Ustedes para allá Sí, vamos de vuelta para ustedes Cuando busquen, ahí están Que pedo, no hay loot, loco Espera que cargue, wey Acuérdate que tienes que esperar unos ratillos Para que cargue Sí, pero es una mamada, loco Regresen ese pendejo No hay loot, meh Ah, que cólera Regresate, maje Aquí ando yo dos Y puti, ¿por qué no hay zambas? Que barbaridad Porque no me acordaba Si se los andaba o no, maje Pero ya acabo de chequear Venite Moki, venite Ya voy Pasate al pasajero Sí, déjame matar a estos zombies Putos zombies, man No me dejan de joder Esa es un dolor de huevo Los zombies Loco, es que hay un arma aquí El cadáver la tiene, wey No lo puedo agarrar Me están puteando los zombies ¿Dónde estás, Yuriño? Aquí voy, maje Camino, voy ya ¿Cuánto te falta? Mil y algo Mil quinientos Ok Igual Ahí vamos Dos mil lo que es cierto Pero Ahorita te Te caigo con todo Me escucho el pickaxel, wey Ya vamos, Yuriño Tranquilo Verga, wey Vergo de M14 Es que hay aquí tirados No, es que estoy en una barraca militar, wey M14 Y un mapa Es que tú la cagaste como en Minecraft Que aparece un stack de 64 Jajaja ¿Cuándo, wey? Yo no soy cliché Puta, milagro Que no vas manejando como un loco, man Son medio malqueros Ella va un man en bicicleta Ahí va un man en bicicleta Ahí va un man en bicicleta Me bajo No, 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 no Espere ese pendejo No, 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 no No, no, no Ya lo quería quebrar yo, no No, ya Yo le iba a bajar encima, man Baja Te va a estrellar Baja, dale Baja Bajate Escondé el carro, pues, madre Si les digo la sexy arma que me cargo Escondé el carro, ma No, hombre, dale Si lo vamos a agarrar Espérate, no te muevas Espérate, 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 pues Te lo pongo mejor en la mochila No, ya lo pongo yo Espérate, pues Entonces me lo voy a poner en la mochila Puta loco Ese se había de llamar el servidor de los M14 Dale Vergo de M14 que hay tirados Ya Si, huevo, huevo Vámonos Andan sangre Puta loco ¿Vos me volviste a meter la M14 en la mochila, Moki? Si, porque agarre la otra ¿La vas a agarrar o qué pedo? Ya la tengo Oh, deja Ah, bueno, déjame Me quedo con esta No, pues Yurinho, ¿te vas tú en el carro o qué? Si, ma No, que se vaya este loco, men Igual te va a bajar la bicicleta Pueba, ma Es que yo Pocas sangre ando, ma No, hombre, ¿cómo vas a andar poca sangre? Seis mil ando yo, ma ¿Por qué no te puso el... Ay, Dios A ver, ¿le pongo yo sangre? Yo lo voy a poner ya Vete a la mierda Por ahí Uy, loco, yo tengo una M4 con COD, loco No te muevas Super sexy Ah, bueno, ma Desde aquí le destrozo las nalgas a los dos Vámonos Vámonos Que puta se dirá Ya Dejen de estar jodiendo, vamos a pelear, ma Y me mataron en la regadera, wey Jejeje De una barraca A puras puñaladas por el mismo hallo ¿Qué? Están las... Hay un chingo de... ¿De qué? De barracas, loco Sí, wey Me metió en una puta barraca Creí que iba a haber este... Munición, wey Pero ahí puede destanar Y un chingo de M14 estirados en el tifo No veo nada, no veo nada Nos vamos a encontrar con un carro yo creo A los lados no veo nada Allá hay un carro En los bomberos Tres carros ahí Oye, oye ¿Dónde? 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 De la mano izquierda lo escuchemos Y de la mano izquierda ¿Sí? Sí No, a la derecha No, a la derecha Ajá, a la derecha ahora Sí, a huevo Aquí hay gente A ver, a morir Ahí están los aviones, mira Ahí hay aviones Está entre medio de esos dos hogares Ajá Oye como escuchan los vergasos Qué malo No nos pega ninguno Ni por puta Sí, a huevo ¿Por los hogares está? Sí, por lo primero que te vas a tocar No te voy a dejarlo, güey Madre Vaja, Chubin Ya sabes lo que tienes que hacer, va Le voy a caer por atrás en su Por puta yo No tienes un painkiller, va No te muevas, no te muevas No te muevas Checa la mochila No, maje, no tengo Qué mala suerte Y el carro no se apagó, cabrón Chubin, el buzo Tírate para ahí Si, a huevo Voy a rodear es igual Yo ando aquí atrás de los primeros hangares, man Ajá, dale con todo Recuerden como ando yo, man Verga, con la puta moto de noche Loco Ando temblando mucho Está lleno de armas, man Puras AKM Voy caminando hacia delante Yo estoy en la embera torre, viste Yo voy pegado a la pared Caminas hacia el bosque y te encuentras con una pared Sí, el muro Ajá, ahí voy yo por si me trueno o no Yo vengo en el lado contrario del suyo, vengo yo, man Ok Escucho un carro aquí, man Hay muchos carros, Julio No lo escucho, dijo No dijo que hay carro Están más aquí en el último hangar desde donde ustedes vienen Los que están a la izquierda Suyo, viendo para acá, más Para el final de la pista En el último O sea, el más cerca vos Sí, el que está más cerca de mí Sí, el que está más cerca de mí Pero hay dos, ves que está dos Hay dos en frente más Hay uno que está en medio Ah, pues el que está a un lado de la pista Más en el que está en medio ¿Ya? ¿Ya? No Espérate, man Loco, hay que no me digas dos en pista, dos en medio, dos a la... De aquí para allá, cual Marta, 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 Marta No, la verdad Tenía buena onda Ey, si tienen brújula, güey Aplástenla Con la que salga la brújula Y llegan las coordenadas de la brújula Toma, Marta Tú vas caminando por el muro, ¿va? Sí, ya me pasé al otro lado del muro A la parte de afuera Yo voy llegando al primer hangar, Marta Aquí ponete las pilas Voy a entrar al primer hangar donde están las avionetas Dale Dale Yo entré al del hangar de las avionetas, no hay nada Voy a entrar al segundo, chubi Y te voy por el lado de atrás del segundo Ok, voy para allá Hay un millón de AKM, hermano El glitch, el glitch Loco, aquí por donde vos pasaste hay un verbo de zombi, tirado, man Vamos, aquí anda un carro bien, perejón Anda o va No, es que lo que queremos es matar a los de puta O sea, lo andan manejando, va No, ando yo manejando Ay, hijo de la mierda Estoy en la parte de atrás de la barraca De la ¿Ves que hay dos barracas? Del hangar, ajá, del hangar, ¿no? o barraca Ajá, ya está, hay una barraca, la segunda barraca, atrás del hangar verde Ajá, yo estoy en ese hangar verde ahorita Y yo estoy en la parte de atrás del hangar, en unas barracas Oye, oye ¿De dónde salieron los percasos? Está a la parte del hangar donde yo estoy ¿Te está disparando huello, niño? Sí, más a mí ¿No sabes por dónde está, man? Pero es que no sé si viene en carro, man Ah, no, está ahí como por la torre de control, más o menos por ahí está, man ¿En medio? Simón Pero, puta, esta mierda No me le hace nada, Ceroth Acercate la imagen para yo ir a mi hijo que siga disparando Sí, chucha Va, en medio De la pista creo que va, Ceroth Ok Espérate, ahorita me lo voy a arrollar, este hijo de la gran puta, man Ahorita están disparando con otra arma también Simón Muerto, creo, ahí ha quedado tirado, hijo de puta Sí Muerto, muerto, muerto Aquí hay otro, espérate, aquí hay otro No mames, el atropellaba algo, ustedes dicen, güey A huevo, man El matabuelitas Y otro por aquí, y otro por aquí Está, está atrás, creo que está atrás de la, de la torre de bomberos Porque yo, por ahí pasé a huevo No, está más adelante, está más adelante Está en la torre de control Ya valís, fija, aquí ¿Por qué? Se me paró esta mierda, Ceroth Bué, fija Empújalo, weá Muerto, yo estoy Yo estoy atrás de la primera, del primer hangar Avanza, avanza, macho, weá Se te acabó la gasolina, qué pedo, weá La puta llanta, maje, se le jodió la hipuputa Y dices, no, esa madre está bien verga, no me la revientas. Oh, fuck, yo pensé que era este lado. ¿Voy a correr con todos o ceros? La imagen creo que anda por... Al final de los hangares donde vos agarraste esa onda. Hey, ¿quién recargo? ¿Ustedes recargaron? No. Yo ando atrás por la barraca, una barraca o no sé qué mierda. Tené cuidado, yo ando como en un tipo de una casa como flageada. Simón. No te disparas, Simón, va. No, vas a ver que sí, pero por ahí está. Puta, yo ando un arma, con una mira tan vergona. ¿Qué mira es? ¿Qué arma es mejor dicho? Es una CR, es más. Ah, pero trae ACO, punto rojo, por cuatro... Yo creo que punto rojo, es más. Chihuahua, se lleva avanzando, chihuahua. ¿No hay nadie entonces en la torre de control que está en medio? O, loco, yo estoy aquí y veo la... De aquí veo la otra onda de bomberos, loco. Bueno, yo voy a eletro a que me metan 10 tiros, güey, por la espalda. ¿Qué pasó? Él debe decir que estaba donde, la torre de bomberos. Por la torre, por ahí andaba, más. Ahí estaba disparando, bien cerquita de ahí estaba disparando. No sé si más adelante, más. ¿Has visto que está aquella fábrica donde puedes ver para la barraca? Sí, de ahí acabo de pasar yo, más. Ah, pues yo ando por ahí, más, ando yo. Yo ando atrás de unos containers, atrás de unos de unas latas. Ah, huevo. Ya te vi. Ya vi. Yo estoy atrás tuyo, más. En un pino, aquí en medio, güey. Ya, 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 ya. Ese más está aquí, güey, ahí está, adentro de estar, güey. ¿Adentro de esa fábrica? Sí. No me de la... Ay, ya deja de joder, hombre, mierda. Hijo de puta. No, güey, creo que aquí se pasaron, güey. Ahora, ¿qué te pasó? Los zombies no te dan paz, güey. Es cierto, güey. Es cierto, porque a mí me mataron una puta regadera. Pero aquí son increíbles, demasiado poder, les dieron. Lo que pasa es que esta es una como versión del DC Plus, güey. Le metieron el daño de los zombies. Ok, Yurinho, ponete buzo. Entonces, yo estoy aquí en la fábrica, donde están unos containers rojos. Donde hay una cuatrimoto, maje. Oye, estamos más adelante, güey. ¿Más adelante? Sí. ¿Nada, Yurinho? Nada, maje. Vivo ahí buscando unas buenas armas, maje, pero... Sí, sí, anda casi igual a la que anda vos. No estará metido dentro de los de los... Voy pasando por la segunda torre de control, que está acá. No me cuido, no deja matar a alguien. Es que si no me dicen... Bueno, me voy a tirar al otro lado del muro, yo. O alguien va corriendo ahí adentro, quién es este? ¿Dónde? Frente de mí. Yo, 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 yo. De rojo, de rojo. Ok, Simon. Yo ando por el primer hangar que está aquí, ma, pegado a la carretera. A una... Traigo un pijazo. Pero estoy escuchando los vergasos de Sniper o en eléctricos. ¿Quién es este que acaba aquí corriendo? Yo, yo, yo. ¿Cómo encontramos esta imagen? Oh, ya lo encontré. ¿Quién es ese? Yo, 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 yo. Yo, yo soy, yo soy, yo soy. Aquí estoy contigo. Vengamos a buscarlo en los hangares. Vivo, vivo. Puta, que andas un chingo de zombies. Si, el chingo. ¿Para dónde vas, yo, niño? Yo voy al segundo hangar. Métase usted al primero. Va. Voy al tercero yo. Dale al segundo. Yo voy al tercero. Al que sigue después de vos. ¿Quién enfrente también, Majin? Ay, Dios. Este zombie, man. No puede ser nada contra esos culeros. No puede ser nada contra esos culeros. Fíjate que así era antes el DC, wey. El normal, cuando empezó. Bien, cabrón. Pero es que te los pegan todos, wey. No hay nada aquí más. Estoy en el siguiente hangar, el núcleo Y no hay nada aquí tampoco Ya hay gente joder No han hallado comida ustedes No hay dos latas pero no puede ser nada Necesito yo comida acá ya ¿No se han movido los hangares? Yo me pasé al otro lado ¿Por la parte de atrás o qué? A los de enfrente Oh, ok Uh, balas de MR ya son vivo Qué pedo, loco Una bala de puta conexión en esta entrevista Yo disparé Dame No hay nada No hay nada No hay nada Porque yo me hice mierda un maje Hay que lootear ese maje Puede que tenga comida Le quite todo y yo le quite la mochila que andaba y andaba atrás El que esta hasta el ultimo hangar Simón, pero no me fijé si andaba comido Si no es un painkiller démalo Me estas disparando Me dispararon Al ultimo hangar Ayúdale Yuriño Voy hacia la parte de atras del ultimo hangar Yo estoy atras man, atras Aquí ya te vi Yuriño, estoy a tu derecha El vergazo vino del otro lado Como asi del otro lado De enfrente Oh ya veo zombis corriendo por el medio de la pista Simón lo van siguiendo Al maje Esta es la torre de control que esta en el medio La torre de control de en el medio Yo creo que esta Para donde agarraste Yuriño? Oh anda en un carro En un carro ¿Quién disparo vos? Yo, le estoy disparando a él Esta meneando el carro En la torre de control de en el medio Voy corriendo por la parte de atras de los hangaritos ¿Quién me mato? Oh me parece mal ¿Se sentró? ¿Donde esta? El carro esta en el centro de la pista Y colorín colorado Hasta aqui hemos llegado Uy ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi No te se le ponga enfrente loco No, no, no No voy por la parte de atras Ahí nos vemos nenes Regresaremos en unos capitulos mas adelante Bye Música 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 Gracias.